¡Mis amores! Bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo video. ¿Les gusta así o les gusta? Como les dije que les iba a presentar a partir de ahora. ¿Cómo están mis videos especiales? ¿Están espectaculares? ¿Están exclusivos? ¿Cómo les digo en Instagram? Bueno, sé que me he demorado demasiado en subirles videos. Sé que hace muchísimo tiempo que no me ven sentadita en un lugar grabándoles un video. Esta es mi casa, disculpen la pared tan, tan, y el set tan básico. Pero bueno, ustedes me dijeron por Instagram en una encuesta que les dejé un día que iba para primar a comprar algunas cositas y de paso acompañar a unas amigas. En primar. Y bueno, ellas también quieren comprarse unas cositas. Y entonces yo quería aprovechar y preguntarles a ustedes si les interesaría un video donde les haga un haul. Voy a aprovechar. Les muestro las tres cositas que compré en primar. Y además de eso, les muestro alguna que otra cosita que he comprado. Es una tinta misteriosa que no es nada misterioso. Pero bueno, para mí será misterioso y fue todo un descubrimiento. Así que sin más preámbulos, vamos a ver. El tucotum que tampoco es tanto para que no se piensen. Ay, Clarita hizo una compra en primar y se gastó 4.000 euros. No, nada que ver. Quiero aprovechar para enseñarles unos zapatitos. Me estoy estrenando ahora que me regaló Lizzie la secretaria de mi escuela que es mi amiga. Y estoy encantada. No me los he probado para salir a la calle. Pero bueno, yo soy de estas que cuando va a grabar un video, y más, cuando va a grabar un video sentada en una silla, ¿saben? Como cuando grabé la ley de atracción para principiantes. Esa serie que si todavía no la has visto, aprovecha y va a verla. Nada. Me produjo, me maquillo, me siento, me hasta me he hecho perfume como usted. No, 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 no. Bueno, en fin. Miren los zapatitos que me regaló Lizzie. Qué cosas tan lindas. Son de chain. Me encantan, por favor. Y entonces aquí tienen como unas, unas libélulas. Bueno, no sé. Ay, pero me encantan Lizzie si estás viendo este video. Gracias. Bueno, y ya que estábamos hablando de zapatos, aunque estos no eran de primar, sino de chain. Y me los regaló Lizzie. Les voy a enseñar, me está escribiendo Gretel. Mandándome unas pinturas de uñas. Y ya no saben que estoy grabando. Gretel, me estoy grabando. Vamos a los zapatos, mis amores. Ustedes van a ir viendo que me voy agachando porque unas cosas las tengo aquí, que aquí está la cama. Y los zapatos en el piso. Zapatos. En primer lugar tenemos estos tacones que todavía no me los he estrenado, que me encantaron cuando los vi. Discúlpame, no me recuerdo del precio de nada. Esto me costaron como 11 euros. Algo así. Algo así. Me encantaron. La calidad se ve que no es mala. Además, lo que más me gustó fue que cuando me los probé, no los noté incómodos. Ahora, una cosa es cuando te lo pruebas y otra cosa es cuando sales a caminar por ahí. Pero miren qué cosa tan linda. Díganme si no es tan precioso. Bueno, vamos a este estilo de zapato. Que son muy parecidos a los que les acabo de enseñar que me regaló Lizzy. Ustedes saben que a mí me gusta este estilo de zapatos. De hecho, en Cuba me vieron chaqueteando blog con unos parecidos a estos, pero de color marrón. También con una cadenita. Que son como si fuera el estilo de un mocasín, pero descalzada. Ustedes saben que me gustan. Entonces, tengo algunos trajes por ahí que me mandó mi tía. Y entonces, me imagino esos trajes con estos zapaticos para darle el toque al outfit. Me encantaron. De hecho, el primer día que me los puse fue el día... Y me los puse con un vestido rosado fucsia y estos zapaticos. Espectacular. Ahora, me hicieron unas ampollas que todavía tengo ahí la marca. Continuamos. Le voy a tener que poner el vibrador al teléfono, porque si no, no voy a poder seguir grabando. Continuamos con los zapatos. Tenemos estas sandalitas que me las estrené ayer. Son, vaya, una chanclera. Diferencia que la parte de aquí es como acolchadita. Y que tienen la forma esta que se está usando así, que parecen como el piquito de un pato. Pero bueno, son, como ven, de color beige. Muy parecida a mi color de piel. Entonces, me pegan con cualquier cosa. Que se yo. Para salir un momentico al mercado. Hacen la compra. O que si tengo que salir rápido a algo. Me pongo cualquier cosa. Y eso rápido. Y ya no son unas chancletas, chancletas. Son unas sandalias. Entonces, vamos a la ropa. Bueno, tampoco es tarde para que ustedes no se emocionen. Ay, que aquí Clarita va a atacar. No, no, no. Carmen, trae mucho corazón que son tres trapos, ¿no? Déjenme poner esto para acá. Estoy emocionada con esto. Esto también me lo regaló Lizzie, mis amores. Es esto de hacer pompas de jabón, ¿no? Obviamente el líquido no es de jabón. No hay jabón ni detergente ni nada. Es algo que es especial para eso. Pero estoy como niña pequeña con esto. De verdad. Ya les haré un video. De hecho, quiero que me dejen en comentarios si les interesa el video. En el cual les cuente cuáles han sido mis impresiones de España. A grosso modo. Y si les interesa un video de lo que he vivido en casi tres meses que llevo en España. Ustedes comenten por ahí abajo. ¿Qué les parece esas ideas de video? Bueno, vamos para la ropa. Que tenemos aquí nada más y nada menos que dos pantalones. Porque, a ver, les cuento algo, mis amores. Yo llegué de Cuba. Se me cayeron los audífonos. Porque es que tengo... Si ustedes vieran el set que yo he armado aquí, no me creen como estoy grabando. Les cuento un poco el chisme. A ver. No es un secreto para nadie que el salir de Cuba es complejo y lleva su proceso. Y el proceso incluye no solamente por lo que tienes que pasar mentalmente, el trabajo psicológico que tienes que hacer. Pero no solo contigo, sino también con tu familia. También hay algo detrás en el aspecto monetario. Entonces, cuando yo salí de Cuba, había vendido la mayoría de mis ropas. Había vendido la mayoría de mis zapatos. Los que me siguen desde antes habrán visto que yo tenía blusas súper quemadas. La blusa esta de rayitas amarillas con marrón y negra. Eso ustedes se la saben de memoria. Porque está en todo íntegra, en todos los videos de YouTube. Igual que los zapaticos esos que les acabé de mencionar que son parecidos a los que les enseñé. Y bueno, en fin. Que yo para España vine prácticamente sin ropa y sin zapatos. También era una cosa lógica. Porque obviamente iba a llegar a un país donde había muchísimas cosas. Ya tenía muchísima ropa buena que me mandaba mi tía de Estados Unidos y tal. Que fue la que aproveché para vender. Y entonces me quedé con la ropa más viejita. Bueno, entonces al llegar a España obviamente tenía que comprarme ropita para aquí. Además yo voy a una escuela. Y voy a una escuela de negocio. Entonces hay que ir bien vestido y en fin. Dos pantalones me compré en Primar. Ya me he comprado otros porque de pantalones vine en cero. De hecho, creo que en uno de los blogs que le hice cuando estaba en La Habana en el proceso. Ustedes no sabían que yo estaba en el proceso si realmente en eso era lo que estaba. Les comenté un día en que estaba en casa de mi prima frente al espejo. Que yo de salir solamente tenía dos pantalones. Y les comenté que era un pantalón de agua clara y otro de azul más fuerte y ya. Bueno, en fin. En fin. Sin tantamuela. Dos pantalones. Este que me encantó. Tiene pata de elefante. Es recto. ¿Ven? Aquí tiene como obviamente la parte de la cintura y tal. Alto. Y si lo doblas así. Ves que es recto. Ya yo les dejaré una foto. Para que vean como me queda este pantalón. Que lo subí a Instagram hace muchísimo tiempo. Ya por ahí ustedes se sacarán cuenta. Hace cuánto tiempo ya tengo este pantalón. Solamente me lo he puesto una sola vez. Ahí ven primar. Y en primar uso la talla 36. En Zara uso la 38. Estoy pasito a pasito acostumbrándome a esto de las tallas. De que en una tienda tienen una talla. En otra tienen otra talla. Y a veces me da muchísima pereza. Ir a los probadores. A precisamente probarme la ropa. Y solamente la cojo. Y vengo para la casa. Y luego tengo que ir a devolver algunas cosas. Porque no me gustan. O no me quedan. O algo así. Porque es que en los probadores de España. Se hace cola. ¿Vieron? En España también hay cola. Ah. Que había olvidado mostrarles que tiene pinzas. Es un pantalón de pinzas. Es como de vestir. ¿Saben? Y eso me gusta demasiado. Bueno. Continuamos con este. Que es más o menos el mismo estilo. Estos pantalones. Si no mal recuerdo. ¿Costaron cada uno? No. Mentira. Este. Me costó casi 20 euros. 19 con algo. Pero este me costó 16 euros. Que no sé. ¿Por qué lo elegí de este color? Ustedes saben que yo no soy mucho. Muy chillona para los colores. Pero como ya me había comprado este otro beige. Dije. Ay Dios mío. O sea. Estuve tentada a cogerme este. Pero en beige. Pero dije. Si tienes el otro beige. Hija. No. No. Entonces dije. Bueno. Vamos a salirnos un poco de la zona de confort. Y me lo voy a comprar. Naranja. Este me lo estrené el día que fui a la casa de la directora de mi escuela. Mi queridísima Estela Marina. A un brunch que hubo en su casa. Donde fuimos varios youtubers. Y nada. Lo mismo. Este es. Bueno. No. Este no es de pinza. Ahora que me fijo. Lo que sí tiene. Como el broche este. Que es como de los pantalones de vestir. ¿Sabes? Pero. Sirve. Para. Diferentes tipos de outfit. Porque si te lo pones con una blusa arreglada. Aunque es de lino. La tela es lino. Si te lo pones con una blusa arreglada. Te viste más. Y con unos tacones. Pero si te lo pones con una sandalia. Y una blusa de tirante. Igual andas divina. Y no andas como tan elegante. Ni tan formal. Nada. Todo es a la cintura. Porque definitivamente. El pantalón a la cintura. Te hace ver el cuerpo totalmente diferente. A aquellos pantalones con los cuales yo pasé. Mi preadolescencia. Y mi adolescencia. Y a la carrera. Cuando mi papá estaba en Venezuela. Que traía aquellos pantalones. Eran el espectáculo. Y luego llegaron los pantalones de cintura alta. Y tú dices. Ay Dios mío. Que no vuelvan jamás. Continuamos. Por aquí tenemos un. Una trusa. Como le decimos en oriente. En el oriente de Cuba. Porque Gretel. Mi amiga. Le dice trusa al bikini. Entonces yo le digo. No Gretel. La trusa es esto. El que es completo. Y entonces bueno. Una trusa. Para mí. De este color. Azul rey. Díganme si no está. Espectacular. Esta corrí con suerte. Porque esto. No te lo puedes probar en la tienda. Y entonces. Yo dije. Le voy a decir que es. Talla. 38. En Europa. Talla 38. Esta. Lo que más me gustó fue. Número uno. Que es una trusa. La trusa va a ser siempre. Muchísimo más elegante. Que el vestido. Porque vas. Con un traje de baño. Pero vas. Un poco más cubierta. Pero si el traje de baño. Tiene ciertas características. Como por ejemplo. Este. Que tiene. La parte de la espalda. Muy bonita. Y tal. Tiene esponja. Por cierto. Ustedes saben que. Su cubana es. Plana. Nada. Que diera lo mismo. Porque en definitiva. Tiene también esto aquí. Y tal. Así que no. No se echa a ver. Si. Si tiene esponja o no. Pero bueno. Que si el bañador. Tiene una forma bonita. Tanto sea. En la parte de las nalgas. Que este. Cubre bastante. En la parte de la espalda. Que este. Tiene una espalda. Demasiado bonita. Les dejaré también una foto. Y en la parte del escote. Que este. Lo que tiene. Es. Pues el volante. Que le da. Como el toque. Me encantó. Definitivamente. Y ahora. Que estoy planificando. Un viaje. De playita. Y todo. Ustedes pendienten al canal. Porque lo que se viene. Mira. Bueno. Continuamos. Por aquí tengo. Ropita de dormir. Los que me siguen de antes. Saben. Que a mí. A la hora. De. Bañarme. Y ya. Alistarme. Para hacer mi rutina de noche. Y dormirme y tal. Me gusta estar. Linda. Y entonces. Llegué a un país. Donde eso. Me lo puedo dar. Como un gusto. Y no es un lujo. Como en Cuba. Que tener una bata. De seda. Eso es un lujo. Bueno. Aquí no. Igual de primar. Barato. Pero te sientes divina. Cuando vas a dormir. Mi reina. O sea. Entonces. Tenemos por aquí. Este. Juego de dormir. Que en este caso. Solamente. Van a ser. Van a ver. La blusa. El short. Espectacularmente bello. Tenía. Este encaje. Que. Tienen el escote. En la parte. Como del muslo. Digo tenía. Porque cuando. Me mudé de piso. Ustedes saben. Los que me siguen en Instagram. Que por cierto. Si no me siguen en Instagram. Voy a seguirme. Para que te enteres de los chismes. Primero. Porque. Los de YouTube. Están como. Un poquito. Más rezagados. En cuanto a la información. Porque. En Instagram. Estoy subiendo contenido. Contantemente. En fin. Toda esta mola. Para decirles que. Recientemente. Me mudé. Entonces. Parece que en la mudanza. Se me extravió. El short. No entiendo nada. No encuentro. Ni el. Ni el short. De este. Voy a dormir. Ni encuentro. Una. Extensión. La extensión. Si estoy segura. Que se me quedó. En el otro piso. La extensión. Es. La regleta. Donde se ponen. Varios enchufes. Entonces. Imagínense. Que espectacular. Esto. Con su chorcito. Super femenino. Super delicado. Super sexy. La tela. No es seda. Pero simula la seda. Entonces. Te sientes divina. Elegante. Ya saben. Espectacular. De primar. Estos huequitos de dormir. De primar. No pasan de 10 euros. Te puedes comprar incluso. Las prendas por independiente. La blusa. Y el chorro. 5 euros. 5 euros. Algo así. No pasan de eso. Está este otro jueguito. Con su blusita. Que viene siendo. Muy parecida a la otra. También con esta telita. Que me encanta. Que simula la seda. Nada que ver. No hay. No hay seda. Pero bueno. Simula la seda. Y te sientes divina. Mira. No dice aquí. ¿Cuál es la composición? Y. El chorro. Ahora. Les cuento la historia. Este chorro. Este chorro. O sea. Solamente quedaba este. Los otros que quedaban. Eran enormes. Y este es. XS. Y ustedes saben. Que yo de abajo. Soy un poco más. Anchita. De abajo. Quizás una S. Me hubiera venido bien. Pero este es XS. Me queda bastante ajustado. Pero bueno. Que todo sea por sentirte divina. Pero nada. Me gusta. Ahora bien. Tiene un defecto. Para que vean. Que cuando vayan a la tienda a comprarse cosas. Pruébensela. Yo no lo devolví. Porque me gusta. Pero realmente no es cómodo. Y menos para dormir. En primer lugar. No es mi talla. Me queda un chiquito. No me queda mal. Pero. Y en segundo lugar. Tiene un defecto. Aquí. En esta parte. Tiene la costura. Como virada. Y entonces. Esto. Esta parte de aquí. Entra en una zona. En la cual. No es cómodo. Continuamos. Otra robita de dormir. Tenemos. Este. Batoncito. Refajito. Camisón. Como le llamen. Que me encanta. De mi color favorito. El rojo. Caballero. Ustedes no saben. La. Como decir. No es la alegría. Ni la satisfacción. Sino lo bien que me siento. Cuando me baño. Cuando voy a hacer mi rutina de noche. Y me pongo algo que. Me gusta. Que me siento. Ay. Divino. Como todos nos pudiéramos disfrutar. De esas pequeñas cosas. Que en Cuba. Son. Son lujos. Porque esto en Cuba. Te puede costar demasiado caro. De verdad que sí. Este también. Costó como 10 euros. Y es así súper bonito. La telita es súper. Suavecita. Delicada. Simula como. La tela de licra. Pero bueno. No es licra. Y nada. Tiene los encajitos. Esto. Que lo hace súper. Femenino. También el encajito. Este aquí. Debajo de la zona del busto. Encaje también en el busto. De tiranticos. Y de mi color favorito. O sea. Obviamente. Me lo tenía que llevar. El día que me compré. Esos jueguitos de dormir. También me compré. Otro camisón. Dicho camisón. Era de la tela. De los jueguitos de dormir. Que son blusa. Y chorro. ¿Quién les dice? Que igual lo cogí. Me encantó. Era como un color caramelo. Ay. Qué cosa tan linda. Y entonces. La parte de aquí arriba. El escote. Lo tenía en V. Y entonces. Toda la parte del escote. Venía como una transparencia. Ay. Qué cosa tan linda. Nada. Lo cojo. Cuando llego a la casa. Que me lo voy a probar. Estaba roto. Perdona. Bueno. Nada. Que vuelvo a ir a primar. Me vuelvo enamorrota. De dos o tres cositas más. Y al final. Mira. Te entrego esto. Cogí esto. Descuéntamelo de él. Nada. También de primar. Este chorcito. Tan espectacular. Y con este. O sea. Con esta formita. ¿Para qué ustedes creen que es esto? Esto es para mi pesteña. Para mi pesteña. Nati de nata. Mi hermana. Natalí. Tiene un canal de YouTube. Que se llama Nati de nata. Que si no has ido a verla. Que si no sabes que tiene un canal de YouTube. Te lo estoy comentando por aquí. Siempre lo dejo. En la cajita de descripción. Pásate por allá. Que estoy segura. Vaya. No es porque sea mi hermana ni nada. Que estoy segura. Que te va a gustar su contenido. Porque mi hermana es una niña muy linda. Y además. Se trabaja mucho el tema de YouTube. Porque le gusta demasiado. Entonces. Nada. Que se va a poner demasiado contenta. Si ustedes van para allá. Este chorcito. Es para mi hermana. Su fruta favorita. Es. El melón. La sandía. Como lo dicen aquí en España. Entonces. Pues cada vez que veo una cosa de melón. Se la tengo que comprar. Ya le he comprado. Este chorro. Le compré una bufanda de melón. Le compré un pomo de melón. Le compré. Ay. Todo lo que veo con melón. Me acuerdo de mi hermana. Y se lo compro. Y lo guardo. Para cuando un día. Se lo puede mandar. Pero de verdad. Que. Siento una satisfacción así. Además. Siento como que. Como que la tengo aquí. Conmigo. Mi pequeña preciosa. Nada. Mis amores. Que ella. A sus seguidores. Le dice. Mis natillitas. Porque ella se llama. Natalí. Como. Natillita. Le encanta la natilla. En fin. Al final. De. Sus videos. Dice. Te mando un beso. Desde mi corazón. De melón. Un beso de nata. Desde mi corazón de melón. Bueno. Es porque el melón. A ella le encanta. Y aquí tenemos. La prueba. Continuamos. Con. Dos cositas. De primar. Que es. Esto. Que es un antifaz. No sé si les he comentado. Creo que no. Hay varias cosas. Que me están golpeando. En España. Una es el clima. Que ya se lo he dicho. Un sinnúmero de veces. Creo que en los dos últimos videos. Se los comenté. Otra es el tema. De el cambio. De horario. Fuerte. Cuando Clarita. Toda la vida. Había sido dormilona. Cuando Clarita. Toda la vida. Había disfrutado de dormir. Y cuando Clarita. Toda la vida. Había sido una persona. Que sencillamente. Ponía la cabeza en la almohada. Y ya estaba profundamente dormida. Ahora eso se ha movido. De aquí. Aquí. Estoy en un proceso. Para adaptar a mi cuerpo. A esto. A unas personas les cuesta más. A otras menos. Bueno. A mí. Me está sucediendo así. Estamos en el proceso. Parte de ello. Fue comprarme este antifaz. Que no sé. Si ven. En primer lugar. La ternura. Que es esto. El color. La textura que tiene. Tiene unos ojitos cerrados. Miren esto. Es como de una sedita. Y entonces dentro. Tiene. Como. Una. Almohadilla. Vamos a decirlo así. Que es como de gel. Ven. Bien. Y esto siempre. Como que está fresquito. Obviamente. Cuando vas a lavar el antifaz. Tienes que sacarle esto. Como que está fresquito. Cuando te lo pones. Traspasa. La tela. Y te da como un fresquito. Así en los ojos. Y te ayuda. Muchísimo. A dormir. Y. Otra cosa. Que me compré en primer. Fue este pañuelo. Espectacular. Que tiene. La. La textura. Así. También. Como de sedita. Bueno. Ustedes me conocen. Y saben que esas cositas. Me encantan. Entonces. Esto. Yo lo veo. Demasiado elegante. Y demasiado ponible. Porque. Lo mismo. Te lo puedes poner. En el cuello. Te lo puedes poner. En la cabeza. Como una. En el pelo. Como. Como. En forma de diadema. Te lo puedes poner. Cuando te hagas una cola de caballo. Como si fuera. Un coletero. Te lo puedes poner. Incluso. En el brazo. Te lo puedes poner. También. En el bolso. Y. Me encanta. Porque. Yo siento. Que se ve. Demasiado elegante. Se me acaba de caer. Un arete. Y no importa. Continuamos así el video. Porque. Estamos en confianza. Díganme si esto no se ve elegante. La primera vez que me puse este. Fue cuando fui a La Negra Tomasa. Por primera vez. Con. Con. Gretel. Mi amiga Gretel. Que. Ella. La reacción. De esa primera vez. Que fuimos a La Negra Tomasa. La tienen grabada. En su canal. Así que. Vayan para allá. Para que vean como nos pusimos. Nosotras. Estas dos cubanas. Cuando fuimos a La Negra Tomasa. Por primera vez. Paréntesis. La Negra Tomasa. Es un restaurante cubano. De comida cubana. Aquí en Madrid. Bueno. Continuamos. No sé cómo me queda esto. Pero a mí me gusta. Ahora. Quiero mostrarles. Algo que descubrí. Que para mí. Era un total misterio. Y que además. Es una joya. Déjenme buscar el arete. Porque. Ahora me moví el pelo. Míralo aquí. Es una joya mis amores. ¿Por qué? Porque es una tienda. Que está. Te la puedes encontrar. En cada barrio. Y. Ay. Cuando dije eso. En cada barrio. Me acordé. De la canción de Cuba. En cada uno. Me acuerdo. Un comité. Que falta de glamour. Caballero. Cuando uno se pone con gorrión. Se pone con gorrión. Fuerte. Todo me acuerdo de Cuba. Bueno. En fin. Una tienda. Que. Para mí. Fue un descubrimiento. Que me encantó. Una tienda. Donde encuentras ropa. De buena calidad. A precios. Super. Super. Asequibles. La tienda se llama. Humana. Y aquí. En mi barrio. Hay una. Que la descubrió. Gretel. Y cuando yo fui allí. Me morí. Morí. Por la cantidad de cosas lindas que hay. De buena calidad. Porque es que. Esta tienda. Lo que hace es. Recoger. Toda la mercancía. De tiendas. De marca. Como por ejemplo. Sara. Mango. Estradivario. Tal, tal, tal. Las ropas. Que definitivamente. No se vendió. Se concentra. Ahí. En la tienda. Humana. Y entonces. Te la venden. A precios. Que. Vaya. Que tú lo miras. Y dices. No es mentira. Que esto sea de mango. Y me haya costado. 3 euros. Bueno. Vamos allá. Mis amores. Les voy a enseñar. Lo que me compré. En la tienda de Humana. De mi barrio. Que fue. Esta blusa. Disculpen los colores. Si yo sé. Mi tía. Mimi de mi corazón. Me dice. Ay. Pero tú tienes que darle toques de color a tu vida. Porque tú últimamente. Estás muy fúnebre. Bueno. Es que es lo que me gusta que vamos a hacer. Miren. Esta blusa. Es de Sara. Esta me la compré en Humana. De estas prendas que hay aquí. Ninguna. Excepto un vestido. Que les voy a mostrar. Con tomas de 5 euros. Vamos. Quizás 5 con algo. Pero no más. No más que eso. Miren. La tela de esta blusa. Es simulando también una seda. Un satín. Como le decimos en Cuba. Esta blusa todavía no me la he puesto. Esto además. Tiene el forro este. Que es como que te forra. Valga la redundancia. El botón. Pero como si fuera poco. El botón no necesita ser forrado. Porque los botones. Son nada más y nada menos que de nácar. Díganme. Si esto aunque sea blanco y negro. No es una belleza. Y después Mimi dice. Que a mí me gustan los colores. Los colores fúnebres. Además es un estampado de cuadrito. Que esto es. Para los siglos de los siglos a menos. Díganme esto. Si con un pantalón rojo. Con. Ay. Es que esto se puede combinar. De tantas maneras. También con su cuellito. Pero a la vez con. Deja expuesto el brazo. Que según yo. Y el hombro es una. Una. Parte muy. Muy femenina. Y muy sexy de la mujer. Continuamos. La otra. Y esta otra. También en la humana de mi barrio. Fueron dos. La anterior y esta. En la humana de mi barrio. Esta me la puse. El día. Miércoles. Antes pasado. Que pasado no. El anterior. Que fui a la escuela. Así porque a mi escuela. Ay Dios mío. Cada vez que voy. Yo estoy encantada con mi escuela. Caballeros. Se los digo de corazón. Todo el que tenga la posibilidad. Se los recomiendo. Porque hay. La escuela de negocios de Aristeo. No es solamente. Todo lo que hay tras ella. Un gran grupo de profesionales. Es un equipo maravilloso. Echados para adelante. La mayoría son cubanos. Súper comprometidos. Un profesionalismo. Nivel Dios. Pero allí te sientes tan bien. Las aulas son tan lindas. Te sientes arropado. Te sientes acogido. Te sientes protegido. Te sientes en un ambiente seguro. Y en confort. Y entonces. Cada vez que yo voy a las clases. Para mí eso es un evento. Y me encanta vestirme linda. Ponerme mi ropa bonita. Mis tacones. Mi perfume. Me siento. Bueno. En fin. Esto me lo puse el miércoles. Como el anterior. Que fui a la escuela. Miren que blusa tan linda. Es como un poco de estilo preppy. ¿No? Porque yo me la abroché hasta. Hasta arriba. Completa. Y entonces tiene esta. Eh. Tirillita. Que te haces un lacito. Ay. Que lindo. Por favor. Me la puse metidita por dentro. Además tiene. Como estas. Alforzas. ¿Cómo se llama? Alforzas. Las alforzas. Sí. Bueno. Eso. Metidita por dentro. Así de un pantalón rosado. De un traje que me mandó mi tía. Ay. Por favor. Que lindo. Me encantó ese outfit. Entonces. En la tienda. Ah. Todavía me queda una prenda. De la tienda humana. De mi barrio. Esta. Miren. Esto es de mango. Y esto me costó súper barato. También humana. Esto no pasa de los 6 euros. Miren la telita. Y todo. También gringa. Ay. Lo siento. ¿Qué voy a hacer? Con el escotico este. Así alto. No es alto. Pero sí es altico. Y se ve. Es súper sexy. Entonces. En la tienda humana. De mi barrio. Fue eso. Ahora. Fui a casa de un compañero. De aula. Que iba a viajar. Entonces nada. Fuimos. Visitamos. No sé qué. Y había una tienda humana. En su barrio. Como en la mayoría de los barrios. Y. Pequé. Pero bueno. El pecado tampoco fue tan grande. Porque ya les digo que las cosas en humana son súper baratas. Me compré esta blusa. Gris también. Ay. Lo siento caballero. Que sí. ¿Qué voy a hacer? Ay. Pero es que miren. Yo me fijo demasiado. Más que en el. Bueno. Me fijo en el color. Por supuesto. Pero me fijo mucho en la tela. Y en la estructura que tenga la prenda. Estas prendas son estructuradas. Miren. Miren esta blusa. Esto es una blusa estructurada. Miren. Con estos volantes aquí. Esta todavía no me la he estrenado. Con estos volantes aquí. Y esto metidito por dentro. Con. Con algo. Debajo que te dé el toque de color. O el toque de color lo pueden dar. Eh. Ya sea con los zapatos. O con la cartera. No me digan que esta blusa no está linda. Miren. Es demasiado bonita. No sé de qué marca es. Solamente dice Made in Italy. Pero o sea. Miren la tela. Y. Sonando el teléfono. Perdona. Sí mis amores. Sonó el teléfono. Mi familia. Me llama. Nada más y nada menos que. A las 3 y 37 de la madrugada. Yo estoy despierta a las 3 y 37 de la madrugada. Haciendo algo productivo. En este caso. Grabándole videos a ustedes. Que es verdad que para nada. Ayudan estos focos. Pero bueno. Que me estén llamando. Y de nuevo llamando. A las 3 y 37 de la madrugada. O sea. Y ahora sí vamos para la última prenda. Ah. Tu mamá. Y es nada más y nada menos que este vestido. De nuevo colores neutros, básicos y ya saben. Blanco y negro. Pero este estampado. Pero este estampado. El estampado pata de gallo. Es un estampado clásico. Y súper elegante. El vestido. Lo ven así. Un poco como de señora. Pero me queda ajustadito el cuerpo. Y me quedará lo más bonito. Este vestido te lo pones con unos tacones rojos. Una cartera roja. El pelo suelto. Y queda muy lindo. Entonces nada. Es esto que ven aquí. Aquí atrás tiene como. Un botoncito que también es de nácar. Y en esta parte de aquí abajo. Como en el muslo izquierdo. Tiene como esta abotonadura. Que realmente no están metidos en ojales los botones. Solo es como una pieza y encima tienen los botones. Y. Eso es todo mis amores. Díganme que les ha parecido. Díganme si les gusta este tipo de videos. Díganme. Que les parece. Dejen por allá abajo en comentarios. Que saben que me encanta leerlo siempre. Que me dejan mensajitos positivos. Que hago lo posible por responderle a la mayoría de ustedes. Que sepan que los quiero mucho. Que les mando un beso enorme. Desde el fondo de mi corazón. Y que si todavía no te has suscrito. Hazlo en el botoncito de abajo. De suscripción. Que es fácil y gratis. Un beso enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.